Hoy vamos a estar hablando de cinco diferentes jabones que yo le recomiendo que usted tenga en la colección de Chemical Guys para que usted pueda agarrar sus detalles al otro nivel. Comenzando con el jabón número uno, viene siendo el Hydro Sud. El Hydro Sud viene siendo un jabón que tiene cerámica adentro de él. Como usted lo puede mirar, se puede mirar como un líquido, pero este líquido tiene cerámica y yo le recomiendo que usted pueda usar este jabón en carros que tengan protección como de cerámica. Este jabón le va a dar poca cerámica y protección a su auto, pero no va a ser mucha como si fuera usando una cerámica como Hydro Slick. Este jabón va a ser como un mantenimiento para que le mantenga toda la protección en su auto. El otro jabón que vamos a estar hablando viene siendo el Mr. Pink. El Mr. Pink viene siendo un jabón que yo le recomiendo que usted pueda usar para mantener el brillo en su auto. Este jabón no tiene nada de protección, tiene pura lubricación y le va a dar puro brillo a su auto. Por ejemplo, si usted tiene una cerámica, tiene protección a cera en su auto, este jabón puede hacer un buen mantenimiento para que le mantenga el brillo y la protección en su auto, pero no le va a rejuvenecer nada de la protección. Entonces, por ejemplo, si usted le aplicó una cera a su auto hace tres meses, este no lo va a rejuvenecer, este no le va a sacar brillo a su auto. Este viene siendo un jabón que viene siendo más básico aquí en Chemical Guys. Entonces, todavía lo puede usar en una máquina de espuma, también como el HydroSudge, también lo puede usar en una máquina de espuma, pero este viene siendo el jabón que viene siendo más básico. Después tenemos un jabón que tiene cera adentro de él. Tiene dos diferentes tipos de cera, tiene una que viene sintético y una de carnuba grado A. Este jabón me encanta usarlos en carros oscuros y claros para que le dé buen brillo y se me ire como si apenas lo hubiera encerado el carro. Este jabón también se puede utilizar en una máquina de espuma y, obvio, en las dos cubetas, pero este jabón le va a dar poco brillo como si fuera encerado, porque tiene dos diferentes tipos de cera adentro de él. Y también se me pasó, mencionar a ustedes, si usted tiene cera en su auto o un sellante, este sí lo viene rejuveneciendo a esa cera y sellante. Y también le va a dar más protección y brillo como si apenas fuera encerado. Si usted tiene una camioneta o un auto o un autobús que esté súper sucio, le recomiendo el Citrus Washing Gloss. El Citrus Washing Gloss viene siendo un jabón que es muy pesado y muy agresivo, por eso se viene partiendo en dos diferentes formas. Este jabón, si uno usa más de dos onzas, viene quitando la protección del auto. Entonces, este jabón yo le recomiendo que usted lo pueda usar en carros que están enlodados o estén súper sucios para que le saque el brillo. Como le mencioné, este jabón está muy fuerte, entonces también lo puede usar para mantener el brillo, pero yo le recomiendo que viene usando este jabón en carros que estén muy sucios. Ahora, cuando uno quiere empezar de nuevo en su detalle y le quiere quitar toda la protección de la superficie, del área de su auto, cómo lo viene quitando. Y eso viene siendo usando el Clean Slate. Este Clean Slate va a quitar toda la protección del auto. Por ejemplo, va a quitar ceras, sellantes y cualquier protección que tenga su auto para que usted pueda empezar de nuevo su detalle y le puede empezar a aplicar el sellante o la cera o la cerámica de nuevo su auto. Y usando estos cinco diferentes jabones en su detalle, le va a dar buenos resultados. Y también si usted tiene un negocio, yo le recomiendo que tenga estos jabones en su colección de Chemical Guys para que cualquier carro que llegue a su negocio, usted sepa cómo lavarlo. Recuerde, este jabón viene siendo el que tiene cerámica. Este viene siendo el más básico. Un jabón que tiene dos diferentes ceras, sintético y carnuba A. Este jabón está muy fuerte para toda la suciedad, como el lodo, que esté muy empolvado. Y si usted quiere empezar de nuevo, tenemos este jabón que viene siendo Clean Slate. Y así como siempre, si usted quiere recoger estos jabones, usted los puede encontrar en chemicalguys.com o también los puede encontrar en su local Detail Garage. Como siempre, yo soy Henry y nos vemos para la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!